Cartas no tan queridas en Clash Royale Estas son cartas que la gente históricamente ha tenido cierto disgusto con ellas, ya sea por sus mecánicas, que se encontraron rotas, logrando de algún modo ser imparables o simplemente porque la comunidad piensa que su juego no requiere de un gran nivel de skill. Los Bárbaros de Elite Esta carta ha sido especialmente repudiada porque muchas temporadas ha pasado rota y sus mecánicas son realmente frustrantes. Ejemplo, ¿Quién no ha sufrido cuando le envían unos Bárbaros de Elite con Furia al puente y no estás con el Ixir? El Mortero Esta aunque ya no es tan odiada como lo fue en 2016, sigue siendo un poco odiada, además de que era la estructura que más tiempo podía estar en el campo de batalla, siendo que te podían rotar mortero tras mortero y muchos consideraban que no se requería mucha skill para jugarlo, pero con su rework ya no es la carta tan rota como algún día lo fue, siendo que ahora sí se necesita habilidad para jugarlo. El Gigante Eléctrico Esta en definitiva es una opinión dividida, muchos piensan que esta carta requiere mucho skill para jugarlo, pero otros realmente piensan que su mecánica de reflectar ataques hace que esta sea re fácil de jugar. Pero la verdad, a medida que pasó el tiempo, los deslazamientos de esta carta, sus narfeos y las nuevas estrategias para defenderlas, hacen que ya no esté tan rota, es más, pienso que con el tiempo los jugadores le tomarán algo más de aprecio. Recuerda que estoy haciendo directos en Twitch todos los días, me apoyarías de gran manera si te pasas por un momento. Si te ha gustado, deja un buen like y suscríbete, esto me motiva a traer mayor cantidad de contenido. Bye. ¡Suscríbete al canal!